En esta ocasión vamos a conocer un instituto nacional donde se enseña agricultura. Se trata de una institución educativa con gran trayectoria en el municipio de Sonsonate. Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho cariño. Esto es Hechos del Agro. Cruzar esta puerta es tarea de todos los días para Henry y Osmar. Los jóvenes que tienen a su cargo un módulo de cunicultura. Conejos para que todos comprendamos. Aquí hay algo atractivo. Dos conejas parieron hace pocos días y al observarlas cualquiera pensaría que están mal de salud. Pero es todo lo contrario. Todos pueden decir que la coneja está enferma porque está mudando, está botando su pelo, ella se lo está quitando. Pero no es así. Cuando podemos observar ahí está toda su cantidad de pelo, ella lo hace cuando va a dar a luz, cuando va a tener a los gazapitos. Lo hace para que los gazapos se mantengan, mantengan su temperatura. El calor, el pelo ese les ayuda a que ellos mantengan su temperatura. La cunicultura, como todo lo que se aprende en este lugar, que en sí no es solo una granja de conejos, es el Instituto Agropecuario Tomás Jefferson de Sonsonati. La cunicultura, digamos que prácticamente es una materia de las más fuertes. La crianza de estos animales es un punto llamativo para los estudiantes porque aseguran que aprender estas técnicas se puede convertir en una ventana de oportunidades. Esta es una práctica para que en un cierto tiempo uno, si no, como dicen los jóvenes, no encuentre trabajo ni nada. Entonces uno puede poner su propia empresa. Ella se dedica a lo que es la crianza de conejos. Todo es parte de un plan de trabajo ambicioso, llamado de la granja escolar al emprendimiento. Hablamos que aquí, aparte de producir la tierra y criar animales, a los alumnos también se les enseña a emprender en la agricultura, ante una sociedad cubierta por el fantasma del desempleo. Lo relacionado con la agricultura, que yo puedo ser mi propio productor y mi propio consumidor. No como otras carreras, que soy un licenciado, pero yo tengo que depender de alguien. No como siendo un productor que dependo de mí mismo para poder darle a los demás el sustento y colaborar en mi comunidad, hacerla un poco más rentable la comunidad. Los estudiantes de este instituto son jóvenes de zonas rurales. Para ellos la agricultura es importante y lo dicen porque han visto el impacto que tiene en sus comunidades. A diario experimentan el trabajo duro del campo. Las clases aquí no son entre paredes y mucho menos en pupitres. Sus aulas son a cielo abierto, entre cultivos. Para mí tiene mucha importancia porque, o sea, como dice un dicho, ¿verdad? Si el campo no produce, la ciudad no come. Es algo muy importante. Mi sueño es graduarme como ingeniero y ya después, si se puede, poner mi propio negocio. ¿Negocio de qué le gustaría? Bueno, podría ser un agroservicio. A nivel nacional, el bachillerato agropecuario ha perdido fuerza. Sin embargo, en Sonzonate no quieren dejar morir esta modalidad. Se hacen grandes esfuerzos al punto que el plan de estudios ahora es más dinámico porque se descubrió que la fortaleza son las enseñanzas prácticas. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. ¿Cuántos en este momento estarán recordando los bachilleratos agrícolas? Lo digo porque décadas atrás tuvieron gran fuerza a nivel nacional. En el agropecuario de Sonzonate, como le llaman todos a esta institución, las clases arrancan a las 7 de la mañana y finalizan al mediodía o dependiendo el año de estudio hasta la tarde. El uniforme caracteriza a los alumnos ropa y zapatos adecuados para jornadas pesadas. La mayoría son varones, pero también se encuentran señoritas. Y apuestan al agropecuario porque ven futuro. La idea de todos es terminar este nivel y continuar la universidad. El sueño es convertirse en agrónomos. Saben que no es nada fácil. Por eso algunos desde ya han comenzado a trabajar las tierras de sus papás, poniendo en práctica todo lo que aquí aprenden. Eso nos dijo Carla Castaneda. La agricultura siento que es la mejor porque digamos que ya más adelante, o sea, los que agarren otras especialidades ya no va a haber trabajo. Y siento que la agricultura sigue siendo la mejor. Entonces a pesar de ser mujer, estudio esto. Quizás me gusta también. ¿Cuesta? Un poquito. Siento de que el trabajo más que todo, porque o sea, el sol afecta bastante, calor más que todo. Pero no se achica. Nada. Ahí va con todo. Ahí vamos con todo. Mientras muchos jóvenes en el país venden menos la agricultura, aquí el rubro se respeta. El bacherato tiene varias áreas de aprendizaje y de producción. Por ejemplo, granjas de gallinas para huevo y carne. Además, estanques de tilapia. Los alumnos dicen que llegar a este lugar es un gran sacrificio, pero lo hacen porque quieren crecer intelectualmente. Viven en lugares donde tienen que caminar varios kilómetros para llegar al punto de pick-ups, en los cuales viajan hacia pueblos cercanos para abortar autobuses rumbo a Sonsonate. Pero se basan en aquellas palabras que dicen, todo esfuerzo tiene su recompensa. Justo eso esperan lograr, porque aseguran que sus familiares tienen grandes esperanzas en ellos. Sobre todo mi familia me da el apoyo, siempre me ha echado la mano en todo. Y yo también quiero satisfacerlos a ellos y poder darles un... No es un pago, es una satisfacción que se sientan orgullosos. Este bachillerato fue todo un referente allá por los años 70. Justo cuando la actividad agrícola estuvo en su apogeo, pero después del conflicto armado cayó. Desde ese entonces, su matrícula nunca fue igual. En la actualidad, apenas cuenta con 30 estudiantes. Sin embargo, todos los años se hacen esfuerzos para que no desaparezca. De esta institución, todos los años salen verdaderos profesionales en la agricultura. Jóvenes que en la mayoría continúan sus estudios universitarios con el sueño de convertirse en agrónomos. Esto fue Hechos del Agro. Soy Julio Guevara. Éxitos y bendiciones.